En estos días de rendición de cuentas, hicimos un trabajo muy especial con la comunidad. Un sondeo donde le preguntamos a la comunidad lo positivo, lo negativo y lo que hace falta en Villa del Rosario. Nos vamos a dejar con ese gran sondeo en diferentes sectores del municipio histórico. Aquí lo tienen en Metronoticias. La verdad es que es un fragante. No le entiende lo que me quiere decir. ¿Positiva? ¿Cómo así? No le puedo decir nada. ¿Pero está grabando en serio? No. Don Jairo, ¿cuál es la noticia negativa en el municipio de Villa del Rosario? Que usted considere que hizo falta este año. De pronto, ¿qué noticia ha visto usted? Pues aquí negativo, negativo se han visto muchas cosas. No, profe, porque por ejemplo, una negatividad, por ejemplo, aquí el apoyo al deporte. Es muy poco lo que se apoya al deporte. Son selecciones que están únicamente trabajando, como se dice, con las uñas, ¿no? Y todos los padres de familia están aportando sus cosas para que los deportistas puedan surgir. Son una cosa, una noticia muy negativa. Y también la noticia negativa puede ser el sistema del acueducto del agua, ¿no? Es muy poco el agua que están dando para acá, para Villa del Rosario, donde a veces nos vemos afectados hasta un mes, 20 días sin agua por aquí en el barrio, ¿no? Entonces son noticias negativas que muchas veces dijeron que sí, que esto iba a tener un arreglo muy pronto, que el agua iba a estar sustituyendo todos los días, pero no, hasta el presente no se ha dado eso. Estamos esperando a ver si de pronto, más adelante, nos pueden dar esa buena noticia para tener agua todos los días aquí en Villa del Rosario. La noticia negativa para usted en el municipio de Villa del Rosario, ¿qué le hace falta? Bueno, realmente, uno que camina todos los días, lo que necesita es, por ejemplo, esta vía que estamos viendo, un pequeño cariñito y también en medida de seguridad, un poco más de seguridad, sí. Sí, pero en general, globalizando, me parece que la gestión está bien. Sí, solamente un poquito de más atención a la seguridad y en cuanto a muchas vías que se ven, que están un poco descuidadas. Que el pasaje lo quede completo a 1.600, porque la gente aquí está acostumbrada a pagar 1.000 pesos, que porque, o sea, la única parte donde le dicen a usted para dónde va, es aquí en Villa del Rosario. Aquí la gente le dice a usted que va para el Nariño, que va para el 20 de Julio, que va para el estadio, que va para donde no sé qué, para pagar 1.000 pesos. Y el pasaje actualmente es único, vale 1.600 pesos. Y pues lo malo para mí que yo considero que hubo falta como de orden de autoridad sobre los señores venezolanos que aquí prácticamente vinieron, nacieron y deshacieron y la autoridad como si nada. Es lo que considero para mí. Y lo otro que veo mal hecho aquí en Villa del Rosario, sinceramente, que para toda parte están expidiendo uso de suelo a establecimientos de música, los cuales perjudican a veces a los vecinos y no veo que la autoridad se fije en esa cuestión, si es acto el sitio o no. Veo que de ahígan familia, no les importa a los de la alcaldía, que se friegue con esa bulla, con los borrachos, etcétera, etcétera. Todo es. Sí. O sea, no hay nada bueno. Pues por ahora no. Sí. Ni positiva ni negativa. Ninguna. Bueno, la salud. Viene a hablar de nosotros, ¿no? Esto, lo de los venezolanos. Eso. ¿Por qué razón? Porque perjudicó mucho a Colombia. Muchos venezolanos llegaron aquí, robaron, hicieron y deshacieron. Pero no todos son iguales, unos diferentes a los otros y eso fue lo negativo. No, bacano. Buenos días. Maestro, quisiera preguntarle cuál para usted es la noticia positiva en Villarosaria en el 2018. Ay, hermanos, que estamos regados con todos esos venecos, hermanos, que nos están moviendo. Positiva, positiva. Sí, los venecos que nos están molestando mucho y estamos... ¿A qué? O sea, todas las... Todas las, ¿qué? Las ayudas que están pegando aquí a los colombianos, le están dando a los veneolanos. Y a nosotros que somos colombianos y que realmente necesitamos, entonces no, nada. Yo tengo 67 años, estoy esperando la pensión y nada, y de él, y de él, y nada. ¿Hace cuánto metió papeles? Tenía cuando tenía 49 años. Y después a los de 62 volví los metí. Y voy, voy, que estoy en espera, que estoy en espera, me dice la mujer de Pepe. Eso es lo que me dice, que estoy en espera, que estoy en espera, en prioridad, que yo no sé qué, ¿verdad? Y aquí estoy esperando. Y yo vivo solo aquí, mire. Ahorita casualmente, ya vamos para más de un mes sin luz. Porque nos la cortaron, porque el viejo dueño no paga. ¿Sí? Y nosotros pagándole la rienda y él no nos paga a nosotros. No, no nos ponen la luz. La agua nos la han quitado también, nos la colocaron hace ocho días. Y yo sufriendo acá. Porque yo digo, la verdad que tengo, me he caído adentro y todo, me dan unos coñazos. Bueno, muy amable, ¿no? Con él, bueno, ok, imagínate, que estoy muy bien. Negativa. Tocaría pensarlo. Por ahora, tengo muy poco acá, pues. ¿Cuánto tiempo tiene? Póngale dos, tres, cuatro meses. Sí, ¿de dónde viene usted? De Venezuela, soy de Caracas. De Caracas. ¿Cómo ha recibido usted de pronto la aceptación por parte de la comunidad? La xenofobia aquí es un poquito más suave que en otros países. Aquí, de verdad, hay colombianos que me han tendido a la mano. Por lo menos el jefe de acá se ha portado muy bien conmigo y estoy agradecido. Como hay otros que también me han cerrado las puertas. Pero, de resto, tengo mucho que agradecer, pues. De verdad, es un país que no había estado y hasta ahora me siento bien. ¿Estoy profesional en qué? Eh, no terminé la carrera. Estaba estudiando ingeniería automotriz. Pero tuve que dejarla por la mitad, por la situación del país y eso. No me terminé de graduar, pero... Estuve a punto. ¿Y espera que en Colombia tengas la oportunidad? Me gustaría estudiar inglés aquí. Si se me da la oportunidad, ¿por qué no? ¿Cómo ha visto el municipio? No, bacano. Como dicen acá, bacano, fino. Me gusta también. Cúcuta, he ido pocas veces a Cúcuta, como cuatro o cinco veces. Y bien, el Ventura, por allá. Bien, el Malecón también, el paseo por allá. Y bonito. Y ahorita con las luces y todo de Navidad se ve bien. Bien, bolero. Yo creo que la noticia negativa, se podría decir, es el abandono de las autoridades a nivel nacional con el municipio de Villalosario. Villalosario requiere una atención, diría yo, especial por parte del gobierno nacional, debido a la gran flujo de venezolanos que están llegando a nuestro municipio. El municipio es, diría yo, el municipio de Colombia que más venezolanos están recibiendo y el gobierno nacional ha hecho muy poca presencia en el municipio. Necesitamos ayuda en ese aspecto. ¿Y noticia positiva no hay, no? Noticia positiva, pues hay muchas noticias positivas en el municipio de Villalosario, pero no son tan relevantes como las negativas. Muchas gracias. Lo negativo, me agarré un fragante. ¿Usted dónde viene? Venezuela. ¿De qué parte? San Cristóbal. Sí, lo vemos acá mirando la basura. Reciclando. Reciclando, ¿qué está buscando básicamente? Plástico, cosas desechables, pasta, lo que se consiga, chatarra. Sí, ¿hace cuánto está en esta labor? Prácticamente como seis meses. ¿Seis meses? ¿Lleva aquí en Villalosario o qué? ¿Está con la familia? Viajo, viajo. ¿Viva? De San Cristóbal para acá. Sí. ¿Dónde vende esto? Aquí mismo en las recicladoras de aquí, para poder llevar para la comida. Sí. ¿Dónde está residenciado? ¿Aquí? No, en San Cristóbal. ¿En San Cristóbal? Para llevarle pronto comida a la familia. A la familia, sí, claro. ¿En qué parte de San Cristóbal vive? Vivo en la parte alta de Santana. Sí. ¿La situación cómo está? Fuerte. ¿Complicada? Bastante. Diría yo, sí, mucho. Usted es un hombre joven, ¿no? Joven, sí. ¿Cuántos años tiene? 32 años. ¿Tendrán hijos? Tengo dos, hembra y varón. Es bastante complicado, uno de hombre, tener que vivir una situación así, ¿no? Sí, fuertemente. Fuerte. ¿Sí? Sí, porque más que todo por el empleo en Venezuela. Hay empleo, pero no te cubre lo que es la cesta básica alimenticia, pues entonces no da la base. ¿Le toca todos los días estar en esto? Sí, prácticamente, sí. Bueno, más que todo, los días de bote, que son tres días a la semana que tiene Villarosario, hasta ahí. La noticia negativa, que hay muchos vagos en las calles. Sí, ¿hay mucha inseguridad o qué? Ah, sí, siempre hay inseguridad. No, no le puedo decir más. Gracias, muy amable. Bueno, pues la noticia negativa es que la gente sigue en estado de violencia, sigue en los hogares separándose, sigue el SIDA, nos está rodando por todos los lados. Sigue habiendo una problemática terrible por la cuestión de la migración de nuestros hermanos venezolanos. Esa situación de Venezuela ha sido terrible y ya el Estado colombiano no tiene la capacidad económica para continuar colaborándoles de manera masiva porque no son tres, cuatro personas venezolanos que se vinieron. Son millares y millones de venezolanos que están pidiendo a gritos que la ayuda, comida, no tienen comida, no tienen servicios, no tienen ninguna disposición como ser humano que se necesite para la supervivencia. Sí, la no acción de obras del alcalde, porque la verdad que nos tendrían mal acostumbrados Socha. No nos importa lo que digan de él, pero las obras son un hecho. Usted lo sabe, Gustavo, mire, esa alcaldía, el parque no mucho, pero las calles pavimentadas, los estadios, las canchas sintéticas, tantas cosas que le dejó. Dios quiera que algún día vuelvan esas obras a este pueblo, porque lo necesito. Bueno, Gustavito, y que Dios me lo bendiga por todo lo que usted ha hecho y lo que hizo por Galán. Lo necesitamos en Galán, ¿no? Porque tenemos unas sobritas. Yo le pedí al señor alcalde que me terminara el salón comunal y el 0 a siempre, y me dijo que tenía otras obras prioritarias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esperar otra providencia divina. Bueno, Gustavito, que feliz año para usted y su canal, porque siga viviendo y seguirá viviendo, porque usted es una calidad. ¿Ok? Dios lo bendiga. ¿Está negativo? Bueno, por el momento no tengo que decirle algo de negativo aquí a Vidal Rosario. Vemos que están vendiendo helados, ¿no? Bueno, sí, últimamente se ha salido una buena venta. Sí. Ustedes son de Venezuela, me imagino. Venezolano. ¿Hay bastante gente venezolana vinculada aquí a esta empresa de helados? Todos somos venezolanos. Sí. Los ocho trabajadores somos venezolanos. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan acá? Ocho meses. Ocho meses. ¿Y cómo ha sido el recibimiento de la parte de la comunidad? Bueno, muy bien, muy chévere, porque nos entrando con una empresa muy reconocida y, bueno, llevándole el postre a todas las familias, pues, todas las tardes. ¿Dónde está ubicada la empresa? Está ubicada por aquí por el barrio, este, si no me equivoco, San Martín. ¿San Martín? Ajá. ¿Y salen a qué horas? A las diez de la mañana. ¿Y regresan? Ocho, ocho y media. ¿De la noche? De la noche. ¿Y con estos calores compran heladito a la persona, me imagino? No, aquí es un poco el calor, a veces engaño yo. La persona igualito no compra, así haya calor. Más bien cuando hay frío, sí compran. ¿Cuando hay frío, compran más? Compran más y más venden, eso es lo raro. Sí. Ok. Bueno, muy amable, ¿no? Esperamos entonces que vendan muchos helados, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, estamos con Jesús David Peñaranda. Jesús David Peñaranda, ¿cuál es la noticia positiva para usted en el municipio de Yarosario en el 2018? ¿Habrá alguna noticia positiva? No, pero está grabando en serio. Pues la verdad, la verdad, no tengo idea yo ahorita de qué noticia positiva, porque yo poco salgo, yo poco me doy por ahí en el pueblo. ¿A eso se le llama estrategia? Así más o menos, pues, yo creo que la ven en los semáforos, ¿no? Una positiva muy buena. Y la otra, pues, la del megacolegio y la casa para la alimentación de los venezolanos aquí en Villa del Rosario, estuvo muy buena eso también, para ayudar a toda la gente que viene de allá a Venezuela, a todos nuestros hermanos, ¿no? Hay que luchar por ello, porque aquí a mañana de pronto podemos ir hasta nosotros también, estemos pasando una necesidad de esas, esas son una noticia muy positiva, el megacolegio y la casa donde le están dando la alimentación a ellos, son dos noticias muy buenas, muy positivas aquí en Villa del Rosario. Buenos días, ¿cuál es para usted la noticia positiva aquí en Villa del Rosario? Bueno, este momento es positiva, que están dando ayudas para las personas que vienen de Venezuela. Ajá, me parece bien y espero que eso continúe el próximo año. Y en cuanto aquí a la infraestructura, bueno, que se han visto que están reparando algunas vías, parcheando y también las ayudas que han dado por medio del alcalde y el gobierno nacional a las personas necesitadas. Una pequeña consulta, ¿cuál es la noticia positiva en Villa del Rosario para usted? No le entiende lo que me quiere decir. ¿Qué es la noticia positiva? O sea, ¿qué es lo que usted considera que ha pasado bueno en Villa del Rosario? Pues lo que diga me entiendo es que yo aquí en Villa del Rosario no vivo, papi. ¿Positiva? Pues positiva sí en sí, como de qué, más o menos. No le puedo decir nada. Pues lo bueno, de pronto por ahí las obras que ha hecho el señor Pepe Ruiz Paredes. Mi idea. ¿Y la negativa? Todas. Bueno, nos estamos acercando aquí donde están haciendo un mural. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, sí. Muy bonito mural, ¿no? ¿Cuál es la noticia positiva que usted considera que sucedió en el 2018 aquí en Villa del Rosario? ¿Positiva? Nada, bueno, la mejor fue que arreglaron los parques, hicieron murales, eso fue por medio de la alcaldía. Eso fue lo mejor. La positiva, ¿qué le dijera yo? Pues la verdad que yo así, bueno, bueno, no he visto nada. Del alcalde no he visto bueno, nada. Ahorita pues vamos a esperar a ver, a ver quién se va para arriba, a ver si nos ayudan en algo, porque la verdad que... ¿Va a votar o no va a votar a las elecciones? No, claro que sí, eso sí, eso sí, yo voto siempre. Que la gente es muy alegre, muy deportista. Sí. Esa es una de las más importantes, pues. ¿Qué he visto? Pues yo soy turista aquí. Sí. Sí. ¿Está residenciado acá en Villa Rosario o qué? Ajá. Buenos días, ¿cómo le va? Lo vemos acá mirando la basura. ¿Cuál usted considera que es la noticia positiva en Villa Rosario? Positiva, ¿cómo así? Sí, que lo bueno. Lo bueno, las personas tratan bien, no sé, no sé qué decirte. Sí, sí. Noticia positiva del 2018. Ah, bueno, muy bien, todo va bien. Sí. Y todo marcha bien. Y el alcalde, pues, ahí poco más o menos ha hecho todo lo posible para sacar el municipio adelante. En ese momento la noticia positiva es que pasamos el año al año 2019, porque no veo obras, no veo nada todavía de eso. Sigue lo mismo, todo, que estamos vivos. El estar vivo es un éxito. Buenos días. Hola, mi querido Gustavito. Dios me lo bendiga. Ramón, ¿usted cuál considera que es la noticia en el 2018, la positiva para Villa Rosario? Ah, yo no tengo noticia positiva para Villa Rosario, hermano. Sí. ¿Y por qué positiva no hay? Bueno, la única positiva, sí tengo una positiva. Los apartamentos que le dieron a 300 familias en Galán. Eso es lo único, pero eso se ve que son obras que venían desde hace años. Entonces, mi hijo, Gustavito, nosotros necesitamos gente con representación en el gobierno, en las roscas del gobierno, porque eso es lo que hay. Bueno, aquí estamos con la gente de Clinelado, que está en el Parque de los Libertadores. Amigo, ¿cuál considera usted que es la noticia positiva en Villa Rosario? Bueno, en estos momentos que hay mucha felicidad en las calles, la familia unida y, bueno, esa es la mejor noticia que podemos tener, que hay mucha paz, pues. Bueno, aquí en el Parque de los Libertadores también tenemos unas personas que están vendiendo algunos algodones. Regáleme la noticia positiva en Villa Rosario. Bueno, aquí me va bien, en esta plaza, vendiendo los algodones, gracias a Dios. Sí. ¿Cómo así? ¿Y lo que usted ve que está mal? No, bueno, a mí por lo menos me está yendo bien. Sí. Sí, gracias a Dios. ¿De qué parte vienes? Yo vengo de Venezuela, de Puerto Cabello. Sí. Sí. ¿Y consiguió trabajito rápido o qué? Bueno, no, los primeros días no, me fue rudo. Duré como 15 días luchando, pero bueno, aquí estábamos poco a poco. Sí. ¿Cuántos algodones vende diarios? Vendo máximo 70, 60. Sí. ¿Cuánto vale cada algodón? Mil pesitos. ¿Hace buena plata en el día? ¿70 mil pesos? Sí, pero para el dueño, porque ahí me pagan al 30%. Sí. ¿Y dónde está la fábrica? Navarrobor. Sí. Ahí vende la fábrica. Está la fábrica. Sí. Sí. ¿Y anteriormente en Venezuela hacía usted esto o no? No, yo allá trabajaba mecánico de moto. Pero bueno, vine a Guerrilla para acá y a chambear lo que salga. Lo importante es trabajar, ¿no? Claro, y no hacer cosas malas. ¿Vive aquí o qué? ¿O vive en Venezuela? No, vivo aquí. Sí. Y mañana, Dios mediante, ya me voy ya. ¿Sí? Sí. ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Para dónde va? Para Puerto Cabello. ¿Para Puerto Cabello? Sí. ¿Va a visitar la familia? Sí, a visitar mi familia. Bueno, muy amable, ¿no? Amén. ¿Qué te espera para el 2019? Para el 2019, así como todas las personas, esperamos obras, esperamos desarrollo del municipio, esperamos que Venezuela cambie su sistema de gobierno para que la gente retorne a su país y vuelva nuevamente la calma en la frontera, a vivir esa frontera viva que nosotros teníamos de producción. Entonces yo espero, como personalmente espero eso, esa transformación en Venezuela para que vuelva esto a la estabilidad y que la gente cada día más tenga fe en Dios y espere de Dios todas las cosas y no adoren el diablo. Mejora la situación, mejora la situación entre la frontera y Colombia, que eso es lo que más afecta a los colombianos. ¿Qué le hace falta al municipio para el 2019? Pues al municipio, pues que gestionen más obras para que sigamos con más proyectos hacia adelante, al futuro. Tica, disculpe, buenos días. Venga, le da una nota. Hola, buenos días. Regálenos una notica. ¿Usted cuál considera que es la noticia positiva en Villarosario? ¿El 2018? No sé. No, no sé. ¿La negativa cuál es? No sé, no iba acá. No le entiendo lo que me quiera decir. ¿Positiva? No le puedo decir nada. ¿Usted le está grabando en serio? No. Bueno, ahí veíamos ese sondeo que hicimos con la comunidad de Villa del Rosario. Queremos agradecer toda esa gran sintonía que nos dispensan en los barrios, urbanizaciones y veredas de los municipios de Los Patios y Villa del Rosario. Continuamos trabajando en el 2019 para llevarles la mejor información a nivel de todo el área metropolitana. No se les olvide que estas notas usted las consigue en YouTube como Metro TV Villa del Rosario y en Facebook como Metro TV Oficial. Queremos agradecer a nuestro máster, Steven Leonardo Vega Palacios, que está al frente de los controles del Canal 2. También queremos agradecer a todos nuestros compañeros que trabajaron durante el 2018 haciendo día a día más grande nuestro canal Metro Televisión. También a las directivas de BWJ Network, nuestra gran empresa en Villa del Rosario y Los Patios. Esperamos que mucha gente se vincule en el 2019. Mi nombre es Gustavo Vega Macías y los invito para que se queden en la gran programación del Canal 2, el canal que todos quieren ver. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.